Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día vamos a trabajar con nuestra voz. Vamos a hacer algunos juegos, algunos ejercicios para que despertemos nuestra voz porque es lo que estamos estudiando ahora. ¿Ya? Para eso vamos a tratar de usar nuestra imaginación porque vamos a empezar a convertirnos en distintas cosas para ir despertando sensaciones y así despertar nuestro instrumento musical de esta semana que es la voz. Nuestro instrumento, dijimos, que para funcionar necesita aire. Muy bien, es un instrumento que podríamos decir de viento. Entonces el aire, ¿desde dónde sale? Desde el ambiente, pero nosotros lo tenemos acá en nuestros pulmones. Y aquí tenemos un musculito que nos ayuda a respirar muy bien que se llama diafragma. Toquémonos el diafragma, tócatelo. ¿Sabes qué está justo? Mira, tócate las costillas, saca la guata. Y ahí hay un músculo que cuando nosotros respiramos, mira, respira inflando la guatita. Se baja y nosotros podemos respirar muchísimo, muchísimo. Nuestros pulmones se hacen inmensamente grandes. Y entraba la guata y nuestros pulmones se achican. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el primer juego. Vamos a imaginar que somos un arma, una escopeta grande. ¿Ya? Y para cargarla tenemos que inflar la guatita. Entonces vamos a cargar con aire esta escopeta y la inflamos así. Inspiro. ¿Ya? Y ahora vamos a disparar con aire así. ¿Listo? Vamos. Carga la escopeta. Y boda. Cargo. Dispará. Cargo. Dispará. Cargo. Dispará. Muchas veces. Vamos a matar a todos. Dispará, dispará. Y ahora más rápido. Como si fuéramos una ametralladora. Eso. Súper bien. ¿Te dio calor? Estamos bien entonces. Ahora despertamos nuestra respiración. Pero vamos a hacer un segundo juego. Es un ejercicio que vamos a hacer. Que vamos a imaginar que somos un balón de gas. Pero va a tener una fuga. Entonces vamos a hacer una fuga de gas muy suavecita. Y vamos a filmar el aire de acá. Porque tiene que sonar muy suavecito. Te está agrandando la fuga. Vas fuertes. Suavecito. Otra vez. Balón de gas. Fuertes. Suaves. Fuertes. Fuertes. Suaves. Se acabó la fuga de gas. Ahora vamos a hacer un juego. Pero vamos a empezar a sentir nuestros resonadores. Porque yo les dije que nosotros usamos el aire. Pero el aire pasa por nuestras cuerdas vocales. Y se amplifica aquí en nuestros parlantes. Que son nuestra cara. Toquemos los parlantes. Mira. Aquí. Los pómulos. Muy bien. La nariz. Eso. Muy bien. El bigotito. El mentón. El bigotito. La frente. Tóquense la frente. Tóquense la frente. ¿Ya? Todo eso que acabamos de tocar. Vamos a despertarlo. ¿Ya? Y vamos a trabajar. Primero así. Vamos a sentir una abejita. Este lo habíamos hecho la otra vez. Vamos a sentir una abejita aquí. Haga la abejita. Y... La abejita se metió a mi boca. Y ahora la voy a sentir en mi nariz. Tócate la nariz. Cómo vibra. La abejita va a subir hasta la frente. Tócate la frente. Siente cómo vibra acá. La abejita va a ir aquí. A la mejilla. A la otra mejilla. Al ojo. Vuelve a tu nariz. Al bigotito. La tengo en los labios. En el mentón. La tengo en los dientes. Y la dejo libre. Ahora vamos a hacer un bostezo. ¡Qué grande! ¿Sabes por qué? Porque necesitamos espacio para que estos parlantes funcionen. Entonces vamos a imaginar... Que vamos a tener un bostezo grande. ¡Uuuh! Dejo el espacio. Ahora así. ¡Uuuh! Así. Muy grande. ¡Eso! Y ahora... Vamos a imaginar que somos muy fuicos. Entonces, mi linda. Vamos a hablar así. ¡Hola, mamá! ¡Saluda a tu mamá! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Y vamos a tratar de sentir el sonido muy adelante aquí. ¿Ya? Y vamos a imaginar que somos unas vacas grandes. Hagamos como una vaca grande. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muy bien. Somos unas vacas muy grandes. ¡Más grande la vaca! ¡Uuuh! 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 Ya tenemos la respiración y los parlantes. Ahora que nuestros parlantes están despiertos, vamos a tratar de hacer unos ejercicios de las cuerdas vocales para que hagan las notas muy claramente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer con la letra I. ¿Por qué con la I? Porque la I es muy amiga de los parlantes. Y queda aquí. ¡Uuh! ¿Ya? Entonces vamos a hacer con MI. ¡Uuh! ¿Ya? Vamos a hacer. ¡Uuh! ¿Y pueden seguirme, por favor? ¡Vamos juntos! ¡Uuh! 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 Y mientras más agudo voy, voy bostezando más, sintiéndolos por delante y respirando más profundo. ¡Vamos! ¡Uuh! ¡Mis! 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 Mi mamá, mi mamá. Ah, es difícil. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. ¿Ya? Ahora vamos a hacer. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. ¿Ya? Tres, sí. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. Tan, tan. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. Conmigo. Tan, tan. Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. ¡Más rápido! ¡Muy bien! Si a ti te cuesta mucho, podemos hacer un último ejercicio. Que junta la respiración, la resonancia y las cuerdas vocales. Entonces vamos a hacer una carrera. ¿Te gustan las carreras de auto? Ya. Entonces, vamos a empezar. Pero vamos a hacer mejor una carrera de moto. ¿Y cómo hago una moto? Hagamos una moto detenida. Y comienza la carrera. Curva. ¡Avanza! Sigue, que está avanzando, avanzando. Sigue, sigue, sigue. Voy a ganar. ¡Ganaste! ¡Te felicito! Con estos ejercicios, vas a poder cantar mucho mejor. Y vas a practicar antes de cantar la canción que yo te voy a pedir en el cronograma. ¿Ya? Un besito. Y que te vaya súper bien. ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!